Hola, bienvenidos al Music Factory TV. Hoy tenemos una nueva entrega del nuevo modelo de Bochner Ubershaw Twinjet. Este amplificador es un paso más allá del antiguo Ubershaw. Se le ha incluido más potencia, 150 vatios, lleva KT88. Y bueno, las diferencias que tienen, aparte de varios controles, como es el caso de la presencia y el tip, el amplificador ahora mismo le podemos sacar, aparte del sonido limpio que ya teníamos del Ubershaw antiguo, un sonido más tipo 800, un sonido más crujiente. Porque mucha gente pedía que el amplificador tuviera más, se pudiera tocar rock, no solo los sonidos metaleros que, como está claro, se ven aquí en este canal, que aquí tenemos, ¿lo veis? Cuando tocamos con el limpio, ¿veis aquí el canal limpio? Bien, ahora tengo un single con la Nick Hoover, voy a pasarla a doble, y cuando bajamos el volumen, aquí, podemos sacarle también unos sonidos muy rockeros, muy... Y noto canal. Es más abierto, si lo pongo en single, pues... Entonces, bueno, os explico un poco los controles, son muy fáciles en este amplificador, y bueno, es volumen, presencia, treble, middle, bass y la ganancia. Lo mismo se repite aquí, el amplificador lleva luz de efectos a válvulas, y si no utilizas luz de efectos, cuando lo pones en la pedalera, tanto tiene para cambiar de canal como el luz de efectos on-off, es un booster, con lo cual tendríamos cuatro sonidos, uno para cada canal. Controlable por atrás, con la cantidad de efectos, se usa como booster. Entonces, bueno, aquí tiene también una característica, que es la parte de la presencia, el dip que va, digamos, después del previo, con lo cual, le podemos dar unos sonidos, el dip... Aquí serían simple. Aquí en doble. Un sustén increíble. Entonces, bueno, como veis, el amplificador va de todos los palos, en este caso, es un amplificador que podemos sacarle el sonido, sobre todo en el canal 1, más crujiente, más easy-dizzy, o sonidos más rítmicos y después para solos, con lo cual tiene una amplia paleta de sonidos, que antes, digamos, el Ubersal normal era más limpio o saturado. Entonces, bueno, aquí tenéis un nuevo modelo que creo que hará las delicias de todo el mundo, tanto del rock como del metal. Evidentemente, es un amplificador muy orientado al metal. En este caso lo hemos utilizado con una pantalla estándar de Bockner, para que veáis que también puede ser un sonido que vaya de versátil. Así que nada, os dejamos aquí con el amplificador Ubersal, el nuevo TwinJet, y nada, nos vemos en una nueva review, digamos, de material de boutique. Así que suscribiros a nuestro canal, Alex Music Factory TV en YouTube. Así que, os queremos. Gracias. Gracias.